¡Yakki! Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura No me dejas cantar en tus rejas como otros te cantan No me dejas gritar que te quiero con una ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque viste dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar que la vida se acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrán que matarnos Si te verás, te vas, me lo dices de frente Y si piensas mandar una carta, me corre y le escribas Este adiós corazón te lo pido Mirando tu cara chiquitita Si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? Oye, oye ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? Yo te juro que todo para mí terminaba Se me enchinas el cuerpo nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podías soportarlo Si naciste mi vida para que yo te amara Te amaré hasta la muerte a que me condenaras Y hasta la piel amarga cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego se nos congela el alma Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas El día que tú me olvides vas a partirme el alma Se me enchinas el cuerpo nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podías soportarlo ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ay, chaparra! ¡Arriba, vamos a ver de Sinaloa, mijo! ¡A la gente de Concordia y Villa Unión, Sinaloa! ¡Ánimo! Siento en el alma muchas ganas de llorar Pero no lloro porque tengo mucho orgullo Has despreciado este amor que fue tan tuyo Nada más por irte por el mundo aventural Pero es inútil, vale más que no regrese Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Pero algún día de mi amor te has de acordar Y tú a mi lado volverás, arrepentida con la esperanza De que cure yo la herida y el sufrimiento Que en el alma tú traigas Pero es inútil, vale más que no regrese Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza ¡Llegó rengueando viejito a las puertas! de un palenque un gallo quiro llevaba y se lo mostró a la gente también bastante dinero quería una pelea muy fuerte allá por aguas calientes un derby se celebraba cuando llegó aquel viejito a los partidos retaban quería jugar dos millones a una pelea extraordinaria bastante muy disgustado un hombre se levantó le dijo rengo maldito te quitaré lo botón me gustaría más tu apuesta si le olas el valor la cosa estaba caliente después que hicieron el trato mostraron a un colorado su clasera yo niño ver legítimo americano todos los apostadores al giro al giro se le voltearon cuando soltaron los gallos en el aire se agarraron el giro cayó para atrás para atrás para atrás de la pechuga cortado pero cantaba en el ruedo que había muerto el colorado el rengo del gallo giró y presionó a los galleros porque llevaba porque llevaba una bolsa a reventar de dinero en un pueblo de chihuahua ahí tienes tu gallinero por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila que para probar desde tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila les platiqué que me encontré con otro amor y que en tu caso me dejando de quererte que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte acá entre dos quiero desepar la verdad yo te he dejado de adorar hay en mi triste soledad me han dado ganas de gritar salir corriendo y preguntar que es lo que ha sido de tu vida acá entre dos yo siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida no te dejan no te dejan no te dejan y hoy que a mi lado de adorar hay en mi triste soledad y en la humanidad de gritar salir corriendo y preguntar que es lo que ha sido de tu vida siempre te voy a recordar siempre te voy a recordar blaquillo y hoy que a mi lado ya no estás no queda más tienes que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida si te di lo mejor de mi vida te lo merecías te hice reina y te puse en un trono tal vez por amor por mi orgullo te puse en el suelo que no se te olvide y de aquel pedestal donde estabas ya seré rumbo pero supe bajarte al nivel que te has merecido si por mi conociste las nubes allá te subí también supe bajarte hasta el suelo no más pa' que sepas no cualquiera te tumba del trono no más este rey y no cualquiera chiquitita no más este rey salud saludcita como es car arriba monterrey nuevo león que chula a la raza de texas con cariño saludos la raza de tamaulipas también la raza de san luis potosí el castigo el castigo que estás recibiendo te lo has merecido no me tiras que hoy te perdone pues yo no soy dios mejor pídele a él te perdone todos tus errores el castigo que yo he recibido ha sido tu amor pero supe bajarte al nivel que te has merecido si por mí conociste las nubes allá te subí también supe bajarte hasta el suelo no más pa' que sepa no cualquiera te tumba del trono no más este rey ahí le va mi compa a ver y vámonos pa' Mazamitla viejo arriba Colima sí señor dicen que los ojos negros nunca engañan y que cumplen si te dicen si te dicen que han de amar yo quisiera que los tuyos me quisieran y me dieran sus promesas de verdad cada día que va pasando estoy sufriendo y si piensa en olvidar te sufro más tengo el alma dolorida ya no puedo sufrir más y hay que seguir piseando mi compa Chuyo Ortega ajusta el memo que se traga los botes y un puro final sí señor tú bien sabes que te quiero mi prietita no me niegues tu cariño y tu mirar en mi pecho guardo siempre ese cariño que dejarte de querer es por demás cada día que va pasando estoy sufriendo y si pienso en olvidar te sufro más si tengo el alma dolorida ya no puedo sufrir más me duermo abrazada a tu recuerdo porque no me he podido acostumbrar a estar sin la tibieza de tu cuerpo a estar sin ti ahora que no estás ya no se da un paso por de mi mismo porque tú me enseñaste a caminar a quitarme las piedras del camino y sin ti caí y hoy vuelvo a tropezar cada vez cada vez y otro es y otro es te extraño más compadécete mi alma que regresa por favor de nadar de tu calor no me hagas perder la calma porque muere de dolor poco a poco el corazón de este hombre que te ama salud 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 ánimo ánimo viejo que siga la pisteadera compadre yeah estaba vuelta hacia el colino cuando yo llegué a asomarme no supieron que decirme ni tuvieron que invitarme alma mía de mis amores que cosas hacen los grandes igual que sea un segundo que la dejen bien molida pero no con mucho corte para que le den salida y que si tenía valor que le entrara a la movida daba vueltas el molino y no deja de girar porque muchos la procesan pero quien la compra es más esto si que es buen negocio no te lo van a negar eso 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 en las redes del gobierno se ha enredado un tiburón del pacífico y sus playas de esos mares era el rey y en la perla tapatía le ha echado el guante la ley y en la perla el número uno del cartel de merellín hoy se encuentra tras las rejas a pesar de su poder le fallaron las influencias destronado si hay el rey cinco millones en dólar le ofreció a sus captores porque lo dejaran libre como en otras ocasiones más no le dieron quebrada por órdenes superiores ánimo 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 ahí le van para todas las mujeres bravas y hoy vamos a traer compañeros y hierro a orillas del río bravo en una hacienda escondida la orilla mató a su novio porque ella no la quería y con otra iba a casarse no más porque las moría si hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela uno era el de miroguerra el prometido de estela el otro el de la uragarza la maestra de la escuela la última vez que se vieron ella lo mandó llamar cariño del alma mía tú no te puedes casar no decías que me amabas que era cuestión de esperar no decías poquito de la mañana y estaba pa' mi mamá y qué lindo es el puerto jefita tú no puedes hacer esto que pensar a mi familia no puedes abandonarme después que te di mi vida no digas que no me quieres como antes si me querías solo vine a despedirme Emilio le contestó tengo a mi novia pedida por ti mi amor se acabó que te sirva de experiencia lo que esta vez te pasó no sabía que estaba armada y su muerte muy cerquita de la bolsa de su amigo sacó una escuadra cortita con ella le dio seis tiros luego se mató Laurita Pena tras pena las que destrozan mi vida las que destrozan en mi vida como lastiman a mi pobre corazón triste y cansado solo esperaré la muerte porque no quiero ya la vida sin tu amor diosito santo que peor sabe la bien amarga de su traición pero la quiero con toda el alma como arrancarla de mi corazón de Dolores Hidalgo para el mundo imagínate que chulada saludos a los diferentes medios de comunicación a toda la gente de la prensa saludos con mucho cariño me voy muy lejos pongo tierra de por medio pues si me quedo no me vas a ver llorar triste y cansado solo esperar en la muerte porque no quiero ya la vida sin tu amor diosito santo que pio me sabe la miel amarga de su traición pero la quiero con toda el alma como arrancarla de mi corazón , no son grandes son las Y usted, y quien me lo, y bien, solamente Dios del Cielo, me lo quita Ser cachanillas tijuaneses, amarte chaparrita Toma en eso, toma en eso que al cabo, y bien, mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del Cielo, me lo quita, mi gusto es Que el amarte, papacita chiquitito, toma en eso, toma en eso que al cabo, y bien, mi gusto es Pero chiquitita, yo sé, seguir amando, mi gusto es Pero chiquitita, yo sé, seguir los pasos, adonde estés Aunque me dé el abrazo Toma en eso que al cabo, y bien, mi gusto es Y que se escuche ese grito chiquitito, hijo de su chiquitita Que viva por siempre la música de Pancho Barraza, sí señor Pero chiquitita, yo sé, seguir amando Pero chiquitita, yo sé, seguir los pasos, adonde estés Y aunque me den el abrazo No merezco, no merezco, no merezco, que al cabo, a mi gusto es Ese mundo siempre mariposas y flores hermosas Ahora dices que ya no te acuerdas, que no me conoces, no sabes quién soy Pues yo soy tu maestro chiquita, aquel que en el campo tenía su suelita Y amarte señor Y empecé a besarte los labios y hacerte caricia después un botón y el otro botón Nos quitamos la ropa en segundos y entre mariposas y flores hermosas Yo te hice el amor Ahora dices que ya no te acuerdas, que no me conoces, no sabes quién soy Pues yo soy tu maestro chiquita, aquel que en el campo tenía su suelita Y amarte señor Esta canción va dedicada para toda la gente que le gusta disfrutar de la vida Porque vida, no más hay una Y cuando nos damos de este mundo No nos llevamos más que un puño de tierra, compadre, esa lucita de la buena viejo Vagando paso la vida No más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es purita Y sé que también la debo ¿Se la saben? El día en que yo me muera No voy a llevarme nada ¡Ay! En la borrachera, la loquera, la desvelada, esa lucita de la buena viejo La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más que el recuerdo que era Ya muy rico voy a llevarme ¿Se la saben? No más Y que se escuche ese grito durando Arriba los borrachos y las borrachas que también pueden El día en que yo me muera El día en que yo me muera No voy a llevarme nada ¡Ay! ¡Cántele, cántele! La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más que el recuerdo que era Ya muy rico voy a llevarme ¡Cántele! ¡Cántele! ¿Qué dice mejor? ¡Dijera António Guinar! ¡Nada, nada, viejo! ¡Que se escuche hasta más atrás, Sinaloa, compa! ¡Cántele! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y dónde andas mamacita? ¿A poco pensaste que me iría atrás de ti? ¿Aquella noche que dijiste, ya no puedo? Otros planes de otra forma de vivir Y la verdad que nuestras cosas no hacen juego No te lo niego, la verdad me lastimaste En poco tiempo había planeado tantas cosas Como un chiquillo, esta vez me ilusioné Y veme aquí, estoy sufriendo mi derrota Pero me vas a recordar Y te besará, aunque confiese en tu belleza Te darás cuenta que aquí te falto cabeza Porque el amor que te ofrecí no está cualquiera Y me vas a recordar Y aunque lo niegues, querrás regresar conmigo Te va a doler, fíjate bien lo que te digo Verme feliz, te hará pensar Eso era mío Que es la historia de siempre, compa, mi morro Mi morro, compa, si son las cosas Que chulada Ella se lo pierde y yo me lo van Pero me vas a recordar Te besará, aunque confiese en tu belleza Te darás cuenta que aquí te falto cabeza Porque el amor que te ofrecí no está cualquiera Y me vas a recordar Y aunque lo niegues, querrás regresar conmigo Te va a doler, fíjate bien lo que te digo Verme feliz, te hará pensar que sea mío Cuántas cosas han pasado Corazón Desde que tú Sabrá Dios cuántas cosas Jamás Desde que me dejaste Completamente triste Hermano No podía saber de mí jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote mi amor Y sin saber por qué Tú Principalmente tú y grata Que me acuerdas Se te olvidó que existo Pero hasta aquí a donde tú te encuentres Que te dices de a de llegar De mi olvido Sienta las ansias de verme Tientas de haberme dejado Ese día Mamacita Notarás Que me olvido ha llegado Cuando sientas las ansias de verme Y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que el olvido ha quemado Notarás que el olvido ha quemado Aquel amor que yo quise tanto ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba, yo la quería Yo tanto, tanto, un día se fue Y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Tiempo triste, lo que pasamos Cuando nos oramos, cuando nos oramos Yo no lo olvido, me sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Porque yo quise tanto Ella me amaba, yo la quería Yo tanto, 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 un día se fue Y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor Aquel amor, aquel amor Aquel amor que yo quise tanto Tiempo feliz, lo que pasamos Cuando nos oramos, cuando nos oramos Yo no lo olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor Aquel amor que yo quise tanto Vivir en el mundo Con una ilusión Que loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes Perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname 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 De compasión Le llegó al viejo Le llegó al viejo Le llegó al viejo Le llegó Mi vida es tu vida Amor de los dos Perdóname Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes Perdón Perdóname Perdóname Si te he ofendido Si te he ofendido Perdóname Perdóname Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor y de los dos Amor y de los dos Tú me haces sufrir Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes Perdóname Me trago a César tierra Donde el Pacífico es algo sin igual Es necesario Se escuche la tambora Para cantar de un corrido a más atrás Cantar con todo el alma Para esta gente que es puro corazón A ver si llega mi canto a la montaña Y hasta en el paro se escuche mi canción Ay, qué bonito el paseo del centenario Ay, qué bonita también tu canterá Aquí hasta el pobre se siente millonario Ay, a la vida se pasa sin llorar Yo soy Fueyo y nací de aquí muy lejos Y sin embargo les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Mazatá ¡Adiós! 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 De esos hombres que tienen por mujeres Aunque las rosas las pueden comparar Porque el aroma tiene dos claveles Lo tienen ellas y tienen algo más Y de esos hombres pues que podría decirles Que son amigos y amigos en verdad Y que no olviden sus típicas arañas ¡Qué lindo es todo lo que hay en Mazatlán! ¡Ay, qué bonito el paseo del centenario! ¡Ay, qué bonita también su canterá! ¡Aquí hasta el pobre se siente millonario! ¡Aquí la vida se pasa sin llorar! Yo soy Fueyo y nací de aquí muy lejos Y sin embargo les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Mazatá ¡Adiós! Que quien te quiera que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que el sincero gol de mi amor No me paga con dolor Y que claro, ese mejor Que te ruegue quien te quiera No haré mi vida entera A un amor que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Con la misma te pagué Que te ruegue quien te quiera Que te ruegue quien te quiera No haré mi vida entera A un amor que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Con la misma te pagué Cuando ella me dijo Que no me quería Que no me quería Corrí como un loco De pena y dolor Pensé en mi tristeza Quitareme la vida Entré a una cantina Para darme valor Sentado en la mesa Tomando tequila Dentro de una gitana Que al verme llorar Me dijo Me dijo No llores Me grave tu pena Yo sé que la ingranta Te vendrá a buscar Y porque sigo siendo El rey de mil coronas Compadre Yo mi bien no puedo ser Después de tres Y siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro Tomarle un trago A la botella Que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Dices también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor Prefiere Porque yo no sé perder Hace saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Ya que el galán Que le quiere entrar Tiene que pasar Sobre mi persona Y donde andas chiquitita Que yo mi amor Que yo mi amor Prefiere Porque yo no sé perder Has de saber Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Ya que el galán Que le quiere entrar Tiene que pasar Sobre mi persona Y donde andas chiquitita Porque yo no sé perder Donde andan los borrachos Y las borrachas Esta noche Compares Te tocó viejo Que siga la borrachera Se llama el muchachito alegre Compa remanguele Y dice Salucito Salucito viejo Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco Tomando con mi botella El vino Y mi baraja Jugando Si quieren saber Quien soy Pregúntenselo a Cupiro Yo soy el muchacho alegre Que se los favorecieron Traigo una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el morito De andar Tú eres como la sandía Quieres lo verde por fuera Si quieres que otro Te goce Pídele a Dios Que me muera No tengo padre Ni madre Ni quien se duela de mí Solo la cama Te duermo Sé comparecer en mí Ya con esta Y me despido A brillar en un campo verde Aquí se acaban Cantando Besos del muchacho alegre Disculpe usted No quiero molestarlo Es necesario Decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy Camina de su mano Igual que hace un año Ella lo hacía conmigo Y le doy a tu visita No quiero más amarme Yo creo indispensable Decirle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Ni que usted pierde el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso en las mañanas Que le regalen Una hermosa rosa roja Que es de detalles Y que más la vuelve loca Más nunca dure De su amor No es de esperarse Ella es más fiel De lo que pueda imaginarse Que nunca cruce Y por su mente Traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Me voy a aconsejar Del mundo más amable Yo creo indispensable Decirle decirle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierde el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho En su mente Traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Ay, quedó complacido Compares Con muchísimo cariño Para las enamoradas De la noche Con mucho amor Y respeto para ellas Seguro que sí Vamos a seguir adelante Compa Porque ya ofreciamos mucho Y hay que continuar Con la pisteadera Compa Para la raza Que le gustan Los corridos viejitos Esto que dice así Márcale Compa Gordo Vámonos Compa Ya no lo vuelvo a hacer Ay, chiquitita La verdad Con 500 tonos más arriba Abusivos Me volo, compa Me enamoré Me ilusioné Indevidamente De haber sabido No te metías En mi mente Mi corazón No resistió Tanta tristeza Hasta lloró Se marchitó De tanta pena Juro por Dios Juro por Dios Que me sirvió La experiencia No me vuelvo a enamorar De alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuanto más Te amaba Destrozaste mi alma Sin decir por qué No me vuelvo a enamorar De alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor Lo hice Y tú tonta Júgate Con mi corazón Voy a sanar De tu maldad Estoy seguro Voy a querer Voy a querer Y me querrán Yo te lo juro Mi corazón No resistió Tanta tristeza Hasta lloró Hasta lloró Se marchitó De tanta pena Tanta tristeza Juro por Dios Juro por Dios Juro por Dios Que me sirvió La experiencia No me vuelvo a enamorar De alguien como tú De alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor Lo oriste Y tú tonta Jugaste Por mi corazón Por mi corazón No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Mi gusto es Pero chiquitita Pero chiquitita Y yo te voy a seguir amando Mi gusto es Pero jovencita Y yo te voy a seguir los pasos A donde estés Y aunque me den De balazos Todo perezo Todo perezo Que al cabo Mi gusto es ¡Ánimo viejo! ¡Quien va a seguir! ¿Qué te pasa a ti en Ciudad? Hasta Monterrey Nuevo León A la gente de Estados Unidos A la gente de Estados Unidos A la gente de Estados Unidos ¡Preguntamente somos J.C.O.L.O.O! ¡Ánimo viejo! ¡Ánimo viejo! Pero chiquitita Y yo te deje Seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Cierrame las puertas En la cara Pásame conozco por enfrente Y quítame que no con la mirada Van a ver si dejo de quererte Vuelveme a decir Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir Te necesito ¡Oh! ¡Oíste! 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 Ya no sé Que aunque alguno me quiera Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida Que llores Que vuelves en flores No vas a volver Y arriba la viva y en mi ribera El aplauso que soy hasta el cielo Para Jenny Rivera Como cantamos dice Ya lo sé Que aunque Ya lo sé Era mi corazón Que bonito Ya lo sé Y aunque tú lo que quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida Señor Que vuelves en flores No vas a volver Yo pensaba en ti Antes de pensar en mí De tiempo completo Mi amor Te lo vi Me duele saber Ahora vives tan feliz Mientras tú sonríes Yo sufro por ti Y pensar que hice Hasta lo imposible Porque te quedarás Quise ser el dueño De todos tus sueños Mientras tú jugabas Mientras tú jugabas Yo Los mejores besos Que tenía mi boca A ti te los daba Mientras tú jugabas Yo te entregaba Porque imaginabas Que al igual que yo Tú me necesitabas Es el imposible Para compraser Que ni nada te faltará Mientras tú jugabas Mientras tú jugabas Mientras yo me enamoraba, los mejores de esos que tenía mi boca a ti te los daba Mientras tú jugabas, todo te entregaba, porque imaginaba que al igual que yo me necesitaba Dice lo imposible para complacerte y nada te faltaba Mientras tú, mientras tú jugabas Continuamos recordando con las canciones del ayer Una noche cualquiera para todos ustedes con Jareño, muchas gracias Música A mi recuerdo solo ella dejó, y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó, una noche cualquiera Caminando voy mirando a todos lados Como un loco, como un tonto Preguntando Si alguien la ha visto pasar Si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Por una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Sin saber quién era Entre tus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera contarte, y de mi recuerdo Quisiera contarte pero pienso yo Quisiera contarte pero pienso yo En una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre tus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera contarte pero pienso yo por la noche cualquiera una noche de amor muchas gracias si te di lo mejor de mi vida te lo merecías te hice reina y te puse en un trono tal vez por amor por mi orgullo te puse hasta el suelo que no se te olvide y que aquel pedestal donde estabas ya se derrumbo pero supe bajarte a nivel que te has merecido si por mi que no se te olvide el castigo que estás recibiendo te lo has merecido no me pidas no me pidas que hoy te perdone pues yo no soy Dios mejor mejor pidele a el te perdone todos tus errores un castigo un castigo que yo he recibido ha sido tu amor pero supe pero supe que no me pude si por mi que por mi que por mi que por mi las nubes, hoy ya te subí, también supe bajarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas, no cualquiera te tumba del trono, nomás este rey. Ahí queda la canción, cara yo te abri. Si, que lo imaginan que otra bandera hasn rompido. Ahora, pronóstico, dice elудь, di coaching la canción Lota Ya esta señala que todas me gustan. ¡Gracias! 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 No other name, no other name, King G. Much stronger, we can call on your name change. Yes, we call on your name change. King G, no other name, King G. Much stronger, we can call on your name change. Yes, we call on your name. There is power in the name of Jesus. Power in your name. There is power in the name of Jesus. Power in your name. Lift those hands. There is power in the name of Jesus. So much power in the name. Something happens when I call that name. There is power in the name of Jesus. So much power in the name of Jesus. Things change when I call you. Things change when we call you Jesus. Come on, raise that light. Things change when we call you. Things change when we call you Jesus. Something happens when I call you. Things change when we call your name. I'm free. I'm free when I call you Jesus. I'm free when I call you Jesus. I'm free when I call you Jesus. Somebody raise your voice and say. I'm free when I call your name. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!